hola amigos y amigas de youtube estamos en otro vídeo de gmas play y si estamos ahora a punto de jugar el juego hace muy poco recién sal ha salido llamado made in abyss es un anime recomendadísimo para aquellos que les gusta la ciencia ficción la verdad a mí me enganchó mucho este anime me encantó la historia los personajes sin palabras mis amigos amor me al momento que me enteré que este juego estaba que existía yo dije no mandé a todas las lancé todo lo que tenía y lo compré y está bien vamos a empezar esto es decir me dan dos opciones o jugar como rico en la prota principal de la historia con rey o puedo jugar con un personaje ya por hecho que lo puedo el personaje mío o sea una fracción porque a mi propio personaje y empezar mi propia aventura y aparte de la aventura principal de la historia del anime listo entonces creo que para hacer eso necesito necesito terminar la historia principal para que me den esta opción listo amigos entonces vamos a empezar como rico y rey en la historia principal y luego que terminamos la historia principal jugaremos siendo ya nuestro personaje propio y a ver cómo nos van otros en el abismo listo el juego está en inglés o en japonés o chino es no existe en español o sea literalmente el juego no existe entonces es lo que hay amigos lo siento lo siento el juego está en inglés el juego el juego Valuable and dangerous primeval creatures, mysterious relics beyond a comprehension, a city of gold set to rest in the far reaches of the netherworld. For the past 1,900 years, all of these things and more have been luring people to venture into its depths. With a spirit of adventure for the unknown and countless legends luring them on, the abyss has swallowed up enough lives to be worthy of it. The peculiar force field in the abyss prevents its observation from above ground. Therefore, surveying is carried out in person. The surveyors, each chasing the dream of striking a bush, would deliver their reports to the surface from deep inside the abyss by launching mail balloons. Those who challenged the giant whip began to be referred to as cave readers. Right around the time that name started, their bases on the surface grew so large, they surrounded the entire circumference of the pit. The city they eventually formed in time became Orth, the place people called home. They started climbing the path of becoming a white whistle by discovering a special great relic. That's how future generations will pass down the story about today's cave raiding. This again. There she goes. That's right! It's already begun! The adventures of the legendary cave raider, Riko! No! No, no, no. It's a bit much to call yourself a legendary cave raider when you're just a red whistle. Huh? Are you sure about that? All the white whistles started as red whistles. So why would it be weird for me to be a legendary cave raider? White whistles are admirable. I mean, they're the heroes of the country. But admiring them isn't exactly the same as wanting to be one. Huh? Why not? They don't have any death limit, you know. They're truly the best of the best among us cave raiders! It's a bit too much for me. But you want to be a white whistle, right? Yep! From the moment I made a white whistle, I'll go all out! And make a ton of legends! Um, for today's cave raiding, we get to go deeper, right? And then, deeper in the next one! I keep on doing that. It's just a matter of time before I become a white whistle! A matter of time? Setting that white whistle stuff aside, I just want to hurry up and become a blue whistle. Then my goal is to become a moon whistle! Uh-huh! When you're a moon whistle, you are! Of course, coming in to become a black whistle, right? Well, most likely, I won't try to become a black whistle. What? But if you don't become a black whistle, you can't become a white whistle! The highest rank! It's okay. Rather than be a black whistle, I have something else I want to do. Something you want to do? Hey, you three! ¿Están even listening? Ah! Well, ¿están listening? Oh, of course! I was a real person! Oh, well, in that case, come over here, Rico. I'll explain to those who don't understand English what was the conversation that had with the children. More or less, if you see, all the children have a white whistle in the neck. Okay? So, when you're a explorer or a excavator from the abyss, you're going to acquire abilities or knowledge, or, if you've been exploring a lot of time, you're going to go up the rango and you're going to give them a different color. So, the aprendices start with a bell. I'll see if I can reduce the volume a little, because I think it's a very strong volume. Okay, even before, I love this, I love this song. Um, okay, okay. You're saying something with shift. That's it. Okay, boom, 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 boom. Let me go. Let me go. Um, yeah. Okay, okay, it's like Minecraft. Perfect. Perfect. Vamos a dejarlo, there. That's perfect. Perfecto, quiero escuchar la música, pero quiero escuchar mi voz, acá en mitad yo hablo con ustedes, listo, entonces sí, entonces los rangos serían campanita, silbato rojo, silbato azul, silbato púrpura, que es el que tiene el instructor, los silbatos púrpura son solamente los instructores o ayudantes de otros silbatos de rango más alto, y después viene silbato negro y silbato blanco, los silbatos blancos son leyendas, silbatos blancos hay tan pocos que los pueden contar con una mano, entonces sí, ser un silbato blanco en la historia o en este juego, tal vez se pueda, es ser muy pro. Listo, vamos a hablar con el instructor, ok, me conmé, listo, es con enter, ok, dale, yo también estoy aprendiendo a mi, deberías ser capaz de responder a mi pregunta. ¡Sí! Bueno, entonces, responde, ¿por qué es que los raiders que aventuran en el abismo nunca vuelvan a casa? Ok, me está preguntando sobre por qué los excavadores no pueden volver, entre más profundo uno vaya al abismo, ¿por qué es tan difícil volver a la cima de donde uno empezó? Bueno, no, 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 ¿cómo, cómo es cojo? ¿cómo es cojo? Eso, se me olvida que es con W-A-E-D-C, listo, es la maldición del abismo, ok, pero bueno, creo que el juego tiene un poquito de lag, creo, 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 o es que esto sí, tiene un poquito de lag. Pero es porque mi computador no es así como que, guau, o sea, estoy contento que me corra el juego, estaba preocupado que no me corriera el juego, me disculpo por el lag, amigos, ahorita voy a ver, revisar si puedo bajarle un poquito los gráficos o algo, para que no se lague tanto, ahorita que termine la conversación. ¿Eso es correcto? Estabamos revisando la cursa del abismo, esta vez, escúchame. Este es un mapa completo del abismo hasta el momento explorado. Este fenómeno misterioso de origen no conocido, también se llama la cursa del abismo. Las ruedas se vuelven más y más severas, el más profundo de abajo que vas. Las ruedas que se acercan de la primera etapa a la superficie, son la maldición y la nausea. De la segunda etapa a la primera etapa, son la nausea intensa, la cabeza y la maldición de las extremidades. Ahí están explicando la maldición del abismo. En cada capa del abismo, la maldición va a afectar al ser humano, solamente afecta a seres humanos, de diferente forma. En la primera capa, lo que vamos a tener son dolores de cabeza y mareo. En el segundo nivel de la capa, sería náuseas, más fuertes, dolor, más dolores en el cuerpo y fatiga extrema. Desde la tercera etapa, en addition a los otros efectos, las complicaciones incluyen perder tu sensación de balance, como si las alucinaciones visuales y auditivas. Desde la tercera etapa, dolor intensa durante el cuerpo y dolor de cada orificio. La cuarta capa es mucho más agresiva. Si tratamos de volver del fondo de la cuarta capa hacia arriba, todos los orificios de nuestro cuerpo van a sangrar. Junto con el dolor espantoso. En la quinta capa, vamos a perder todos los sentidos, vamos a obtener confusión y nos vamos a auto-leccionar mientras estamos inconscientes. En la sexta capa, ya es casi imposible regresar, ya que los síntomas son pérdida de la humanidad o la muerte. Nadie ha bajado más de ahí. O sea, hasta ahí ha llegado el mapa. O sea, ya... Ya subir más... Después de la séptima capa, subir es... Suicidio, la verdad ya es morir. O sea que en pocas palabras, si tú llegas... A la sexta capa del juego. No, ni siquiera. A la quinta capa del juego. Ya es mejor que sigas derecho. O sea, olvidarte de volver a tu hogar y seguir la aventura hasta donde puedas. Porque ya devolverse es imposible. Pero no te preocupes. Ustedes, los ruedas rojas, descenderán hasta 400 metros. En otras palabras, todavía estarás dentro de las depths de la primera capa. Listo. Como somos silbatos rojos, no nos permiten bajar más de 400 metros. Los ruedas que sentirás son la maldición y la náusea. No te sentirás mucho después de que aclimeses a ellos. Claro, ya cuando crecemos, nuestro cuerpo se acostumbra al mareo y las náuseas. Y ya no nos pega tan duro. Y por eso, ya cuando nuestro cuerpo ha crecido y somos ya más adolescentes, tenemos mejor resistencia y energía. Y ya por eso nos volvemos silbatos azules. No te preocupes, no te preocupes, no te olvides de bajar tus ruedas rojas y los ruedas rojas rojas. Eso es todo. ¿Tienes preguntas? No. Muy bien. Tengo algo que decir. La señora de negro, que estaba al lado del instructor, es la jefa total del huerfanatorio. Hay solo una cosa que quiero decir. Los con ruedas no deberían pensar que van a salir simplemente para aprender. Estén cuidadosos de que seas estudiante de la orfanía de la guía. Estarán a ganar lo que puedas. Ya serían dos cosas. Eso mismo dije. O sea, para los que no han visto el anime, ni han leído el manga, jugar el juego, o bueno, en este caso, ver el juego mientras yo lo juego, es casi lo mismo que ver el anime. Ya que el juego, la primera parte que estoy jugando ahora yo, va justo junto con la línea del anime. El juego y el manga, aparte del anime, muestran cosas diferentes. Así que cuando tú veas el anime, o juegues el juego, o leas el manga, van a ver pequeñas cosas diferentes. Entonces, si eres un verdadero fan de este anime, te tienes que ver todo, realmente ver todo. Me disculpo por el anime, me disculpo. No quiero escuchar ningún conflicto. Bueno, para los que no estén entendiendo bien lo que está sucediendo en esta parte, la directora, Belchero, si no me equivoco si es el nombre de ella, perdón si no, si me equivoco el nombre, ella se da cuenta que alguien en el huerfanatorio ha robado reliquias. Y eso está totalmente prohibido. El castigo es colgar al sujeto desnudo, mientras todo lo ve. Y la niña piensa que ella ya sabe que ella fue la que se robó las tres reliquias. Mantén eso en mente. Oh, ella no sabe. Hmm. ¿Qué es eso? No, 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 no. Yo personalmente voy a ir a ver cada de tus objetivos de esta misión. Cuando estés listo, vení a verme para escuchar tu misión. Listo. Listo amigos, entonces les voy a explicar cómo es el juego. Según lo que vi en los documentos, antes de comprar el juego, en los videos, en los directos, el juego va a ser mundo semi abierto, como si han jugado de leyendo Zelda, o otros juegos en ese caso, parecidos. Tenemos casi total libertad de caminar por donde queramos, y hacer lo que queramos. Pero, si queremos ir en la historia principal del juego, solamente hay un camino para eso. No es como de leyendo Zelda, que como es el mundo totalmente abierto, para llegar al final del juego, uno podría tomar varios caminos y varias decisiones. En este no. En este sí solamente hay un camino para la historia principal del juego, ya que es fiel al anime. Entonces, nos dice que hablemos con él para la primera misión. Pero, vamos a mirar si puedo bajar el lag del juego. Vamos a ver si puedo. Esto es OPS. Eh... Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Perdón. To, para, pa, pa, pa. Control no. OPS. PcOptions. Ok, estamos bien. Solución, bien, la dejamos de explicar así, disparar el dispositivo. Creo que esto me toca dejarlo en low. Está en épico. Vamos a dejarlo en medio. Vamos a dejarlo en medio y veamos cómo responde el juego. Bueno, si responde bien, lo subimos a high. Bueno, y si también responde bien, bien. Y si no, lo dejamos en medio. ¿Listo, amigos? Ahí vamos poco a poco. Vamos a dejarlo así, ¿ok? A ver qué pasa. Vale, vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Listo, o sea, me muevo mejor. Se mueve mejor el juego, no se siente un lag. Se ve más oscurito el juego, pero creo que no es por lo que yo hice. Es porque ya se hizo de noche. ¿Listo? Vamos a ver. Me encanta la música. Me encanta, me trae nostalgia. Bueno, hoy vas a ir a caver en solo en el mismo lugar como la última vez, de 150 metros. ¿Lita? ¿Sí, Riko? ¿Qué es eso? that's a brazen request. Tell me, why exactly does one go cave raiding? Oh, um, ¿porque hay un pido ahí? No, es porque es tu trabajo. Este tipo de cosas es por eso que aún estás metiendo la venta. Empezando con, si estuvieras bajar 400 metros con tu nivel actual de experiencia, simplemente regresar de nuevo sería todo lo que podrías hacer. Tú estás acostumbrado al lugar que yo te asigné. Eso debería permitir que cavera más eficientemente. ¿Me equivoco? Sí, sí, mejoró, mejoró el juego, ya no se ve lag, mientras ahora. Bueno, investigue la área asignada y trae 10 reliquias. 10 reliquias. Listo. Perfecto. Primera misión, muchachos. Hero's Quest. Perfecto. Nuestra primera misión, buscar 10 reliquias. Perfecto. ¿Podemos hablar con nuestros compañeros? A ver, vamos a intentar. Sí, sí puedo. No sé dónde empezaré. En las ruines del windmill, creo que es de 200 metros deep. Ok, listo. A mí, en este, en este tipo de juegos yo recomiendo que antes de salir de una habitación o algo, hablen con todos, porque en esas cosas a veces los compañeros te dan tips para algún secreto en el juego o te dan objetos para ayudarte a que la misión no sea tan difícil. ¿De algún lugar de alrededor de 130 metros? ¿O simplemente hablan sobre algo de la historia? Y así tenemos mejor conocimiento del juego. ¿Has hecho a mí mismo claro? Ayudarte a ti con reliquias es estrictamente prohibido. La próxima vez, el culprito sufrirá más que simplemente estar estrenado mal. ¿Puedo? ¡Sí! ¿Qué es? Yo hago esto siempre, eh. Para asegurarme que no se me va a quedar ningún secreto en el juego o algo. Este juego me voy a sacar el máximo jugo, amigos. Voy a sacar el 100%. Si me toca comprar un DLC o algo, lo compro. No hay problema por eso, amigos. Yo soy un fiel, fiel seguidor de este anime y manga. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren acompañarme en la aventura conmigo, Bienvenidos. Tutorial. ¿Puedo guardar el juego acercándome a los libros en mi cuarto? Listo. Belchero Orphan. Listo. Mi inglés no es muy bueno, amigos. O sea, es como un 40%. O sea, no es que, guau, yo entiendo el inglés perfectamente. No. Y ustedes ya han visto mi video y ya les explico eso varias veces. Pero ahí voy a aprender. Lo voy a aprender. No me preocupes. El DL. Ok. O sea. Chigiru. Ok. Unico room. Este es mi cuarto. La room. Aquí estuve en estos momentos, sí. Me están diciendo que me vaya para ahora. El signo me está diciendo que me vaya para ahora inmediatamente. Pero yo quiero irme a mi cuarto a grabar. ¿Me permiten? Sí. Por eso es semiabierto. Aunque me están indicando a dónde tengo que ir, yo puedo ir a otras partes y no obligatoriamente de una ir a donde me están diciendo. Por eso es semiabierto. Listo. Vamos a grabar. Sí. Perfecto. Listo. Tengo tres. Este es el autosave. Listo. Y tengo tres casillas para grabar. Listo. En esta de arriba voy a grabar la historia de Rico. En esta la voy a grabar cuando yo juegue detrás de cámaras o alguna otra cosa. Y en el medio de pronto voy a jugar la otra historia, la segunda. Que es donde haremos nuestro propio personaje. O reescribo la de Rico. Y me van a dar un bonus. Porque ustedes saben que en estos juegos, cuando uno rescata, uno puede volver a iniciar el juego. Con premios, como en Resident Evil o en otras categorías. No sé si este cuenta con lo mismo. Y si es, sería chévere. Bueno, empezamos. Perfecto. Vamos 23 minutos. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a seguir. Nosotros le seguimos. Hoy vamos a hacer un videito largo. Porque es el comienzo del juego. ¿Listo? Entonces, vamos a darle media hora más al videito, amigos. Y ahí en los comentarios 3 me dicen, Javier. Cuando vayas a hablar con muchas personas, corta el video para que sea solamente aventura. Queremos ver solo peleas. Cuando vayas a cocinar, no nos muestres en la cocina. Queremos ver ta, ta, ta. O muestranos solamente el ingrediente o tal cosa. ¿Listo, amigos? Hoy vamos a mostrar todo. Todo lo del juego. ¿Listo? Bueno, vamos a la oficina del director. La directora. Creo. Sí, creo que es la directora. Ahí está el mapa en blanco y negro. Perfecto. A ver si nos robamos algo. Oh, somos unos rateros asquerosos. Oh, no hay nada. Nada asqueroso. Listo. Shiggy's room. Vamos al cuarto de Shiggy. Oh, hola, Shiggy. No, pero creo que eso no es Shiggy. No, ese no es Shiggy. Shiggy era el otro que estaba allá con nosotros. Ese es Kiyu. Me confundí, perdón. Si se dan cuenta, él tiene una campanita. Él es de los novatos más novatos de Belchor. Pobrecito. Está súper entusiasmado. Quiere ya ir a excavar a sus aventuras. Oh, listo, vamos. A mi cuarto ya fuimos. Ya fuimos a todo. Listo, listo, perfecto. Vamos a la aventura. Perfecto. Ok. O sea, no... Hasta el momento me permiten este de transportarme a las ubicaciones. No me toque ir a pie. Ok, ok. Diferente en ese sentido. El abismo. 10.000 metros. Para abajo. Pero nosotros vamos a... Ok. No me tengo que preparar. O sea, ya la niña se viste sola y todo. Bacana. Me hubiera gustado más yo prepararme, ponerme el equipamiento y todo. Pero creo que más adelante sí me van a dar esa opción. Listo. Rico. Esta es mi vida. Esto es mi comida. Mi hambre. Acá. Aquí me va a dar hambre. Me va a dar sed. Me va a dar sueño. Me van a dar cansancio. O sea, el juego es realista. Esto es lo que me encanta. Es un RPG. Esto es lo que a mí... Esto es lo mío. ¿Listo? Estas son mis armas, las que ven acá. Mis herramientas. Tengo una caña de pescar. Podemos pescar. Bien. Así no me voy a morir de hambre. Perfecto. Tenemos una... Esto creo que es para mirar más lejos. Perfecto. Y mi pico. No nos vamos a una aventura sin nuestro pico. Ah, perfecto. Primera capa. Al filo del abismo. Primer logro. En serio. Está hermoso este juego. O sea, le doy un... Le doy un 8 de 10 al juego. O sea, wow. Realmente le daría un 10 de 10. Pero ustedes saben que no hay nada perfecto en este mundo. Bueno, casi nada. Pero... Por mí le daría un 8 de 10. Un 9 de 10. Le daría el juego. Si fuera mundo abierto. Le doy un 10 inmediatamente. Pero no es mundo abierto. Porque es complicado. O sea, es un... Es complicado crear un mundo abierto. Creando. O sea, que ya sea semi abierto. Es un logro. Ok. Me están diciendo... Me están diciendo... Ok. Con el mouse. Perfecto. Holding. Y... Virtual holding. Perfecto. Perfecto. Correr, saltar, rebotar, etc. Gasta mi stamina. Ok. Con el click izquierdo. Me puedo ir en... Eso tiene un nombre como tal. En escondidas. Digámosle así por el momento. Ok. ZX. Con Z es el zoom. Y con X... Con X no pasará. Pero quiero sacar el pico. Me acaban de decir que... No puedo sacar el pico. Ok. Sí, este es el tutorial. Estamos aprendiendo. Acá hay que conseguir los ingredientes para la comida. O para las medicinas. Con la Q. Listo. Perfecto. Perfecto. Ovalif. Vamos a aprender bien como... Antes de ir a una pelea o algo. Vamos a tratar de recoger todo lo que podamos. Ahí ya mi hambre se está bajando. Como se pueden dar cuenta. Ok. Los gráficos no son... ¡Wah! Porque los bajé. Si los subo otra vez me va a dar un lagrim tremendo. Pero... Para hacer un juego... Por... ¡Uy! Hay un animalito ahí. No sé si es inofensivo o agresivo. Ok. Saltamos con... Ah. Pero si sigo subiendo me va a dar el efecto de la maldición. Sí. Ah no. Pero si a un metro. No creo que a este... No creo que a este... A este... Profundidad me dé la maldición. Creo. Vamos a subir un poquito más. Ok. Ok. Una escena cinemática. Es hermoso. O sea... Me encanta... Me trae muchos recuerdos cuando jugué de la llena celda. O sea... El paisaje es muy bonito. Ok. Ahí hay más animales. Pero no... Es que no quiero... No he sacado el pico. Ni siquiera se... O sea que se saca automático. No sé. Vamos ahí con cuidado. Sin caernos. Sin caernos. ¿Cómo era? Era con... Para que no me vean. Mira, madre, primordial. Primoval. Ok. Me están diciendo que hay criaturas primordiales. Que son muy agresivas y peligrosas. Puedo usar herramientas para escapar o esconderme. Ok. Con Z. Me acaban de decir que apuntando con Z. Oh, 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 oh. Oh, me atacó. ¿Control? Ok. Con control hago el... El salto para esquivar. Oh, oh, oh. ¡Uepa! Ese no es control, Javier. Ja, ja, ja. Ok, perdón. Me disculpo. ¿Cuál es? ¿Cuál? No me sale. No me sale el rebote. ¿Por qué? No. ¿Por qué no me sale? Ah, ya. Ok, ok. Perdón. Ya. Me confundo. Es que mi teclado está viejito y ya se le borraron todas las letras. Perdón. ¿Y cómo sacó el... ¿Cómo se pudo? Voy a morir ahí, ¿eh? ¿Cómo sacó el pico? Que me hayan disfrutado eso y... Y ahora no se me olvidó cómo era... Cómo sacaba el pico. Ok. Mala mía, ¿eh? No sé cómo sacar el pico. ¿Cómo? No sé. No sé por qué no... No sé por qué no lo saco. O sea, que todavía no me permiten pelear. No, pero ahorita me dieron la opción de... Me dieron la opción de... De pelear, ¿no? Qué raro. Creo que no me... No quieren dejarme pelear aún porque no me da la opción. O sea, estoy oprimiendo todo para sacar el pico y no... No sale. ¿De qué me perdí? Oh, ok, ok. Tenemos la luz. Ahí estoy oprimiendo todo a lo loco. A ver si sale el pico. Que me dicen Z y es un... X no pasa nada. Entonces, no sé. No sé qué pasó. ¿De qué me perdí? ¿O qué hice mal? Ah, ok. También me agacho con esto. Pero no, no. No me sale el pico. No entiendo qué pasa. ¿De qué me perdí? O sea, no sé. No sé qué pasó. Yo había leído algo sobre el pico y ahora... Ahora estoy sufriendo por no ponerle atención. A ver, opciones. Control. Sí. Ah, ok. Con los botones de control. Con X. Oh, puedo tener el arco. Genial. Creo que la embarré ahí. Creo que cambié algo. Creo que cambié algo, ¿verdad? Estoy loco. No, no cambié nada. Ok. No, no. Me rindo. No sé cómo sacar el pico. Ya me imagino a los pelados. Pendejo, esconde este botón. Y yo aquí como un idiota. Bueno, aunque sea ya sé cómo... Ok. Ah, tengo que hundirlo dos veces. Y si lo dejo hundido, corro. Ok. Pero yo quiero sacar el pico. ¿Por qué no me dejan sacar el pico? No entiendo. No entiendo por qué no me dejan sacar el pico. Bueno. Vamos a hacernos los hueones. Vamos a hacernos los hueones. Uh. Es que no. Yo quiero sacar el pico y pelear. Ok. Que no me quiero morir, eh. No quiero morir en mi primer video. Ok. Qué bonito. Oh. Me da una opción acá. Pero no. Está en oscurillo. Significa que no puedo usar esta habilidad. Seguro es para... Para bajar con... No me vamos a acercar a los bichitos. Aunque no sé cómo sacar mi pico. O no me lo permiten. Todavía. No sé lo que pasa. A ver. Es que no entiendo. Estoy moviendo el ratón. Oprimo la rueda del ratón. Realmente estoy oprimiendo todo. Créanme que estoy oprimiendo todo. No entiendo qué pasa. O sea que tengo que oprimir dos al... No sé. No sé. ¿Y qué? ¿Cómo le hago? Ah. Ahora sí sales, ¿no? Ok. El pico sale solamente cuando... Pero... ¿Y entonces cómo peleo? O sea, ¿cómo que no? O sea, tengo que sacar el arma cuando ya estoy en plena combate. Pero... No entendí bien eso. Tengo que volver a leer eso ahorita. Fortuna eterna. No pasa nada por acá. No hay más alas. O sea, en el mapa, si se dan cuenta, hay un símbolo de un silbato. Eso significa que es el punto al que tengo que ir. ¿Listo? ¿Cuatro? Listo. ¡Puedo escalar! O sea, ¿se notan las piedritas? En esas piedritas puedo escalar. Ok. Pero me toca con cuidado. Que si escalo rápido... ¡Pum! Maldición. Ok. Como en Zelda. Ah, ok. Perfecto. Listo. Ya entendí. Cuando... Ok. Si quiero... Pero en ese no. En ese no. En este. Ok. Ahí estoy trepando, ¿sí? Pero no, no me interesa trepar ahorita. A menos que haya algo arriba. Que no creo. No, no hay nada arriba. Listo. Pero ya vimos que nos explicaron que... Que si escalo, mi estamina no se regenera. La estamina es la barra azul. Pero puedo hacerla regenerar comiendo. Igual que en Zelda. Listo. Uy, esto es diferente. Hemos distingue. Oh, 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 oh. Cuidado. Eso. Perfecto. No sé cuántos vamos, la verdad. No sé cómo abrir mi inventario. Aquí. Nada más. Es que no sé... Uy, uy, uy. Ok, me iban a atacar, pero me agaché y como que perdieron mi rastro. No, es que solamente... No, no me dejan. No me dejan sacar el pico. No quiero por qué. No entiendo si es que hay algo falto. No, pero estoy oprimiendo de todo para... Para sacar el pico y no me dejan. Uy, uy. Bueno, los puedo esquivar rápido. Bueno, ajá, Javier. Esquivando rápido. Sí, claro. Ok, aquí no hay camino de salida. Ok, ya me ignoraron. O sea, no son tan... No me persiguen hasta el fin del mundo. Eso es bueno. O sea, puedo escapar rápido de ellos. Pero aquí ya no veo más camino. Así que vamos a seguir el camino que me están indicando en el minimapa. Para ir por... Uy, 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 uy. Ok, por acá me están indicando que hay otro reliquio. Ah, ya la vi, muchacho. Está aquí abajo mío. No, no la veo. Acá arriba no está. Vamos a bajar. Ah, está ahí abajo. ¿Sí la vieron? Listo. Entonces nos vamos a hacer los maricas. No, no, no. Dije que maric... No, no, no. No me ataquen. Eso. Con cuidado para no matarnos. Bajar si puedo bajar lo que se me dé la regalada gana. El problema es cuando subo. Cuando subo es la maldición. Hay que bajar si puedo bajar lo que se me dé la gana. ¿Qué es esto? Oh, ok, ok, ok. Con esta cosita puedo grabar el juego. Son globos de mensajes. Así puedo grabar el juego. Con esos globos es que la humanidad ha sabido que hay más abajo del abismo. La gente que está más abajo manda un globito con un mensaje. Si logra llegar arriba, la gente ve el mensaje y ya sabe que hay más abajo. Esto no... No, necesito algo para poder... Creo que esto es para usar una cuerda y bajar. Algo así debe ser. ¿En serio? ¿Por qué no puedo sacar mi pico? Quiero pelear. Espérate, amigos. Voy a... Uy. Es que debería poder pelear. No entiendo por qué no puedo. Voy a pausar un momento, amigos. ¡Aleluya! Ok. Ya. Ya, ya, ya. Ya sé con qué botón. Ya. Ay, Javier, Dios mío. Me volé todos esos bichos que pude haber matado. Soy un pendejo. Bueno, que me den la medalla del pendejo del día. Bueno, por favor. Y... Uy, pucha, espérate. ¿Cómo atacaba? Con X. Bien. Uy. Ok, ok. Ok, mueren de uno solo. Perfecto. Me disculpo por los que estaban gritándome en la pantalla como media hora. Hijo de puta imbécil. Es con esta tecla. Perdón. En serio, perdón. Me disculpo por ser tan bestia. Y no... Les dije que mi inglés es asqueroso. Les dije. Leí. Y eso que leí todo. Ok. Me están diciendo que estoy vuelto mierda y que no puedo pelear. Lo siento, pero... Si no como, me muero. Listo. Entonces, ahora sí. Entramos a mi inventario. A ver qué podemos crear para comer, porque si estoy mal... Nos vemos soft cooking, man. Tengo uno de sal. Solo tengo uno de sal. Solo te puedo crear un plato. Vamos a... A mirar bien. No, hay platos que no piensa en sal. Uf. Tomás, este... Oh, yo quiero hacer esto. Oh, yo quiero hacer esto. Ok, ok. Uf, qué montón de platos. Qué chimba. En serio, me encantó. Listo. Entonces, vamos a hacer el primero. Vamos a hacer el... El primero. Bueno. Bien. O sea, no me muestra... Me dio un logro. No me muestran cómo lo cocinan. O sea, se vuelan esto. Ah, pero no me lo comí. Bueno. Ah, ítems. Ok, ítems. Perfecto. Tenemos todo esto. Perfecto. Tenemos ese inventario como tal. Mi equipamiento básico. Perfecto. Ah, ya tenía comida hecha. Soy un pendejo. Y ya tenía otras cositas. Ahorita vamos a... Ah, pero... Ahorita tenemos que hacer la cuerda, eh. No se me vaya a olvidar hacer la cuerda. ¿Qué es esto? Ah, señal de humo. Ok, ok. Vamos a comernos esto. A ver, ¿qué nos cura más? Este es el mejor. Porque yo cociné. Entonces vamos a comernos este. Equip... Ah, ok. Eso es lo que me estaban explicando ahorita. Eso es lo que me estaban explicando ahorita. Uh, o sea que... O sea que en algún... Con algún botón... Ya, eso. Ya, eso es lo que me estaban explicando. Y yo soy como estúpido. Y no leo. O sea, me vale como que me vale tres hectáreas de patata lo que me están enseñando. Y vea, sufrí por eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Equipment. En... Acá. ¿Ya quedó? Sí, quedó. Listo. Ya estoy aprendiendo, amigo. Me disculpo por ser tan lento en la vida. No, no, Javier. ¿Qué haces, Javier? Me confundo. Juego muchos juegos, amigos. Voy a acostumbrarme a este nuevo juego. Listo. Vamos. Se van a morir. Se van a morir todos. Ahora sí. El neta por todo lo que me hicieron sufrir. Bueno, pero pendejo. No, no. ¿Qué estoy haciendo? Y la cagué. Ay, bueno. Ya, 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 ya. Ya la cagué. Bueno, bueno, bueno. No. Si soy así de lento no quiero saber cuando pelee contra un boss. Me van a hacer papilla. Mientras me acostumbro al juego, amigos. Estoy... No estoy muy acostumbrado a... Eso debe ser en control. Debe ser muy fácil jugar en control. Pero el teclado es más complicadito. Voy a prender. Bueno, ya... Y yo venía era por una reliquia. Y me puse fuera a mamar gallo. Es que como estoy acostumbrado a agarrar todo con el A. En todos los juegos. Entonces puro primie y... Me gasté la bolita de rico. Vamos a... Ah, pero... ¿Por qué me agacho como un idiota? Listo. No, espérate. Antes de terminar la misión quiero... No. Ay, Dios. Javier, eres la bestia. Quiero matar a todos los que esté por acá. Debería poder atacar con el mouse. Sinceramente. Debería atacar con el mouse. Sinceramente. Es más, este otro clic no sirve para absolutamente nada. El clic derecho del mouse no sirve para nada. De pronto más adelante me... Ni siquiera se veía, eh. Si no brilla ni lo veo. Listo. Si no brilla no lo veo. Lo juro. Uy, se me pasó eso, eh. Ay, qué bruto soy. Ok, ando muy distraído. Ando súper distraído. Súper, súper distraído ando, amigos. ¿Qué es eso que me están indicando por allá? No sé. ¿Y acá qué? Ok, son ya teletransportadores. Más o menos explicándolo así. Oh, me muestran lo que me cuesta llegar ahí con el transporte, con el portal. O sea, este es un... Bueno, no es un portal, eh. Como tal, o sea. Es como que acá yo me meto y no me muestran todo lo que el muñeco camina para llegar. Listo. O sea, me salió gratis. No, no me costó estamina ni vida. Ok, son dos ataques. Ay, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué problema? Uh. Uh, ¿qué pasó? Uh, 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 uy. Ok, me salvé de que me cogieran y me dieran una tunda por allá. Ok, estoy muy herido por pendejo. Me comí mis últimas bombas de rico. Vamos a ver qué podemos cocinar. Estoy ya familiarizando. Se los juro que me estoy familiarizando hasta ahorita con todo. Ok, acá puedo ver los estatus de mi equipamiento y de mi personaje. Perdónenme. Si voy lento, perdónenme, pero estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo todo todavía. Tail mead. Ok, carne de cola. Así que ya no tengo... No, no, sí tengo, sí tengo sal. Ok, las bombas de rico se hacen con arroz y... Ok, sí. Bien. Pero no veo... Esta. Ah, no puedo. No me han dado carne los que he matado. Me han dado cola. Ah, no. Ya, ya, ya. Perdón, perdón. No te puedo hacer uno. Toca tener un cuidado. El juego está... Yo estoy gastándome los materiales de una manera estúpida, sinceramente. Pero estúpida. Ok. Sí, me estoy gastando los... No, no, no. Ah, ya lo tenía equipado. Ya. Ya lo tengo equipado. Esto entonces sería... No. Confundo, perdón. Ya. Perfecto. Si veo que tengo muy baja la vida... Es que no sé... No me quiero acercar a esa planta. ¿Cómo me voy a hacer con esa planta sin que me vuelva a...? Estoy que... Ah, pues tan pendejo yo. Es que yo complica. No me... O sea, que esa planta tiene mejor distinto que los... que las ardillas. ¿Sí murió? No, no murió. Ok, ya sabemos que... Su reacción es lenta, pero sus ataques son rapidísimos. Otra vez nos hacemos los pendejos. Vamos a matar a primera vez. Para que no me escorbe. Oh, 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 oh. Uy. O sea, tiene... bastante rango de... de respuesta. No puedo coger el cadáver... Ay, se me borró el cadáver. Hija de tu mamá, perdí carne por tu culpa. ¡Muere! ¿Sí murió? Ya, muere de tres golpes. Uy, uy, uy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uno. Ay, ¿golpe crítico? Ay, qué chimba. ¿Cómo mete golpes críticos si los atacó desprevenidos? Bacana. Ahí voy cogiendo el tiro, amigos. Ahí voy cogiendo el tiro al juego. Perdón por ser tan lento al comienzo. Y tan bestia y tan pendejo. Pero ya, ya le estoy cogiendo el tiro. Tengo algo en cuidado. No puedo hacer las cosas a lo loco porque si me pongo a mamar gallo se me olvidan cosas primordiales como lo de subir maldición, por ejemplo. Se me ha olvidado ya dos veces. ¿Esto lo puedo picar? No. No creo. A ver si con X lo puedo... No. No, solamente lo que me indican puedo picarlo. De pronto más adelante me dan un... Un hacha o... Ah, hablando de eso. Creo que ya puedo crear otra arma. ¿Eh? Vamos a ver. No. Ah, si era ahí. ¿Qué estoy haciendo ahí? Ah, fue un X, perdón. Esto es lo que yo también quería crear esto. Esto lo quiero crear porque creo que me va a servir en un momento del juego. Mejor lo creo ahora. Bueno, ya. Ya hice uno. Perfecto. Y... Quiero hacer mi cuchillo. Ah, no tengo la roca. ¿Dónde consigo esa roca? En algún momento tengo que picar roca, como tal. Ok. Ok, ahí me dio otra deliquia. Si no brilla, no lo puedo coger. En pocas palabras. No es como que yo corto todo, rompo todo y agarro lo que quiera. No. Ok, acaban su vida. Nos hacemos los pendejos. Así que cambio la configuración del mouse para atacar con el click derecho. Ciegos. Uy, mal bestia ya. Creo que si tengo la navaja va a ser más... voy a poder coger mejor carne. con la navaja. Cuando la logre hacer. Lo demás es que no he conseguido la roca. Ok, me toca subir allá. No vi si había algo ahí arriba, eh. Oh, mala mía, eh. Mira, mira, me estaba volando esto. Hay que tener una... Hay que ser muy, muy, muy... muy precavido en... Precavido no, sino tener buen ojo para no volarse cosas. ¿Aca no puedo subir? No. Creo que acá no me dejan trepar. O sea, porque tengo el pico en la mano. No creo que sea el pico, eh. No, creo que no es el pico. A ver, miremos bien. No, ¿sí ven que es diferente? ¿Ven esa roca de allá y ven esa roca de ahí? O sea, el muro, la piedra, como tal, es diferente. No puedo trepar eso. Claro. Pues no, no con mis manos. De pronto con otra herramienta si fuera. ¿Qué fue eso? Uy, me asustó. ¡Ah, aquí está la góndola! Ok. Ya, ya no tendría que trepar de vuelta. Con la góndola me suben, pero lentamente porque la maldición no me acepte tan duro. Claro. Yo tengo entendido que esta góndola puede subirte desde más lejos, eh. Desde más profundo, perdón. No, pues acá no voy a entrar todavía. No me interesa. Ay, está bien. No me interesa usar la góndola ahorita. Ok. Desde aquí, vamos a ir con cuidado. Así, lento, porque la maldición no nos afecte. No quiero morir por maldición. O sea, pues no voy a morir, pero me va a afectar feo y no quiero. No, si puedo subir con todo y pico en manos, ¿sí ven? Por ejemplo, miren. Ahí subí un poquito y ya me estoy muriendo. Vamos a esperar que se baje el dolor. Bueno, las náuseas. Mareo. No creo que es mareo. Náuseas no. Náuseas creo que la pantalla se me va a poner más como náuseas. Bien, pero si voy agachadito, calmao, no me afecta tanto la maldición. ¿Por qué voy lento? Toca así, porque si no, ¿cómo va a ser la maldición por prender? Es más, arribita del contador de metros, cuando se pone en amarillo, me están indicando, por ejemplo, ahí. Ahí ya me están indicando, cuidado. Cuidado que la maldición te está afectando. Listo. Esa madre fue acá. ¡Uy! ¡Uy! Te juro que no la había visto. Ay, perdí carne. Creo que le alcanzo a coger. Voy a ver si le alcanzo a coger. No. Me demoré. Acá las cosas se pudren rapidísimo. Vamos a darle por la espalda, a ver si le metemos golpe crítico. ¡Fuck you, motherfucker! ¡Fuck you! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! No, no murió. Ah, pero tampoco me vio. Ah, no, pero tan pendejo. Le pude haber agachado y volverle a pegar. No me vio. Es que ni siquiera me vio. Entonces me sirve atacarlos por la espalda mejor. O sea que le puedo hacer un doble combo si lo... Sí, es mejor por la espalda. Me ahorro mucho trabajo. Este me da cuerda. Bien. Vamos a matar a esos bichitos sin que nos golpeen. Que no se peguen tanto. ¡Auch! ¡Auch! Es que no me acostumbro a esquivar con ese... Es que Slicky cambió los comandos del mouse. Sinceramente, te los juro que Slicky los cambió. ¡Aaah! 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 Creo que perdí carne por pendejo. Es que me afecta que el otro botón del mouse no sirva para absolutamente nada. Ok, no nos podemos olvidar de la misión principal que es coger las reliquias que ni siquiera sé cuántas voy. O sea, ahí en el inventario debería tenerlas, ¿no? Pero en serio, el juego sí me encanta. O sea, ese tipo de juegos son los que a mí me gustan. 41 metros bajos aquí. Bueno, a nivel de... Me imagino que a nivel de mar, ¿no? Si bajo tierra todavía no estamos. Bajo tierra es más abajo. Ok, acá con cuidado porque no nos afecta la maldición. Yo grito me atoro acá. Sí, por la espalda es el golpe crítico. Pero está un poquito ciego, yo creo que... Yo lo veo ahí, yo veo a la niña detrás de... Pero bueno, así de juego. Tiene un nivel de escondito que... de... de... de esconderse de los ojos enemigos envidial. aquí nos toca subir con cuidado con cuidado. Y bajamos. Y nos agachamos. No nos afecte la maldición. Ya subimos un poquito. listo. 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 Uy, ya no había visto mi vida, ¿eh? Me golpearon como unas tres veces los bichitos que me enredé yo ahí. Mala mía ahí. Vamos a ver si puedo cocinar algo. listo. Ya puedo quedar otro de estos. ¿Tengo de la otra carne? No. ¿De dónde consiguió esa carne? listo. Ahora me estoy acostumbrando a jueguitos, amigos. No, no se no era. Es el otro bote. listo. Ahora sí. Aquí nos agachamos para que no nos mate la... no nos afecte la maldición. Ahí me afectó por subir rápido. listo. ¿Otra sí por qué? Si no, baila. Me voy a lo loco, se me baja la estamina, el hambre, todo a lo... de un golpazo por la maldición. Eso no es lo que queremos. ¡Ush! Ese sí fue un golpe crítico. Uy, pero... Pero... Uy, pero en serio es complicadito. Tengo... Tengo que acostumbrarme a hacer esto. Tengo que ser más rápido con el teclado. Estoy muy lento. Estoy muy, muy amañado a ser lento con el teclado. Tengo que agilizar los dedos. Si quiero sobrevivir esto me toca dejar de ser tan perezoso y mover rápido la mano en el teclado para hacer movimientos bruscos. Aquí. Estoy muy dormido. Estoy comiendo daño de gratis. O sea, me toca hacer esto. Me toca levantar el codo para hacer esto. O para pelear. Me toca levantar el codo. No lo puedo tener agachado. Mi mano no está acostumbrada a... Los dedos míos no están acostumbrados a ese tipo de movimiento. Yo creo que ya terminaremos acá. Aquí en esta etapa ya... Oh, miren. Acá me piden gastar cuatro de hambre para llegar a la siguiente etapa. Vamos. Terminamos la misión y lo dejamos hasta acá. Bueno, amigos. Ahí me bajaron. Ahí me bajaron. De fósil a bobo. O sea, las misiones son larguitas, ¿eh? No, no, bacano. Pensé que iba a ser corta la misión y no lo es para nada. O sea, aquí yo soy el que me estoy excediendo. Me atoré con el cadáver, pero no lo puedo creer. Se pudre, se pudre, se pudre. Máchese, máchese. ¿Dónde está la planta? Sentí una planta. No, no hay planta. Imaginación. No hay planta carnívora. ¿Está dando hambre? Esa es quieta, bichita. A ver si ya puedo caminar. Perfecto. La bichita. ¡Oh! Terminamos la misión. Esto es... super heavy. Es... super heavy. Oh, sí. Voy a tener que ayudarme. ¡Hey! ¡Nat! 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 ¿Dónde estás? ¡Hey! Si estás ahí, ¡dále algo! ¡Nat! 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 Se supone que esa criatura solamente puede estar en el... en la tercera capa. ¡Uy! Algo me dice que me va a tocar correr. ¡Uy! Me voy a preparar el botón para correr ya. ¡Uy, sí! ¡Corra! ¡No! ¿Cómo así? ¿Por qué no corro? ¿Por qué no corro? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Corra! ¡Por qué no corro! ¡Ah! No corría porque tengo mucho peso en la mochila. ¡Uah, uah, uah! ¡Uy! ¡Qué chimba! ¡Me toca reaccionar rápido! ¡Me muero! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Corra, corre! ¡Ay, Javier! ¿Es en serio? ¡Y yo corriendo con él la caja en la mano! Aunque creo que podía coger cosas antes de que el bicho me persiguiera, pero... pero no me quería arriesgar, la verdad. No me quiero morir. Por un pelo y me matan, ¿eh? Casito que me muero cuando me mandaban el Space. Los árboles del pecho se desplazaron. ¡Ay, me wonder lo que esa luz era! Quizás era todo en mi cabeza, pero me siento que lo que llevó a la escena a la escena fue responder mi placer de ayuda. Quizás es incluso mi propia personal en la escena Jajaja Tengo que... ... descubrir lo que era Voy a mirar un poco más Tengo que verlo con mis ojos Volvemos a lo... ¡Opa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo estaba... Yo estaba a punto de atacar y... ... oprimí otra cosa No, no, pero... Lo voy a hacer, lo voy a hacer primero Ahí me estoy muriendo Me toca curarme ahorita Mato a este y me curo Ahora vamos a curar más fuerte Ya, listo ¿Qué es eso del documento? Tengo un documentico ahí ¿Cómo? ¿Cuál leo? ¿Cómo leo el documento? O sea, tengo un documento ahí Pero no sé cómo leerlo Vamos a ver ¿Qué podemos hacer acá? Yo creo que solamente puedo hacer esto ¡Ah, no! Ya me dieron este Bien Pero es que no me quiero gastar la sal No sé qué tan difícil sea conseguir la sal Sinceramente ¿Pero este me cura lo mismo? Creo No, me cura más Me cura más y... pero me quita la lima hambre A ver si me cura más, salamos Bueno Y... espérate si las estoy embarrando en ese sentido Es el ítem, es el ítem No Tengo que empezar a arreglar bien mi inventario Eso, ahí ya está Listo Listo ¿Qué estaba pensando? No Quiero usar... quiero... ay... Ah, pues aquí están las reliquias Las reliquias La brújula que me muestran No, aquí subo, perfecto Aunque no sé ni cómo... Ok, ya Ítens importantes y ítens generales Ya Esto es lo que me quería equipar Ah... Bien, bien, bien No, no, no ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Listo O sea, nos toca subir ahorita para ver... Eh... Quién me ayudó Que tiene un rayo láser Y vea ese... Mero rayo que cortó todo Aunque los que ya han visto el anime ya saben quién es O sea, ya saben... Ah, yo sé quién es Ya Pero no sé cómo leer el papelito ahí El papelito ahí que me va a estar un 1 No sé cómo leerlo Estoy tratando de saber cómo lo leo De pronto en mapa De pronto en mapa No O Me van a dar esto cuando termine la misión O Ok Pero Quiero saber Cómo leer el... El... El papelito que me están mostrando ahí en la pantalla De pronto si abro el inventario Y trate de apuntarle Hay algún botón para leer eso Pero No sé cuál es ¿Y por qué guardé eso? No sé No sé con qué... De pronto con enter No ¿Con qué leer eso? Debe haber un botoncito para leer ese... Ese documento Está ahí No sé... No sé cómo... Yo quiero leer ese documento pero no sé cómo O será... O será que eso es solamente que me muestran que lo tengo y... Y ya... Y después lo podré leer más adelante A ver... A ver... Nosotros veníamos corriendo del bicho... Desde acá, ¿no? Aquí estaba la cabeza del bicho ¿Qué es eso? Uy... Uy... No... Eso es un monstruo Epa... Javier... A ver... A ver... Javier... Eso es un bicho... Ok... Una planta que tira projectiles... Vale... Que no tiene ojos... Pero... ¿Sabes qué? Mejor... Mejor me les pongo atrás como hice con las otras plantas... ¿Sabes qué? Antes de seguir la misión quiero ver qué puedo coger acá, ¿entiendes? En serio, no sé si eso se me... No, no me veo bien... Sí... Lo alcanzo a matar rápido... Uh... Me dio flechas... Me ahorró tener que craftearla, ¿eh? Puedo subir por ahí o puedo seguir la misión... Vamos a tratar de subir... Ok... Maldición... Ok... Es que no sé, no me quiero volar... Nada... No veo que me... Que me afecte mucho... Es que no me quiero... No quiero... No quiero perder cosas que podría sacar más adelante... Oye, ahora sí me pego... Ok... Si uno va a intentar esquivar, toca hacerlo hacia el otro lado... Mal ahí, Javier, mal ahí... Y la... La pantalla se te pone en rojo... O sea que cuando uno se está muriendo no voy a ver un carajo... Voy a ver más sangre en mi pantalla que el juego y me voy a... Me voy a devolver mierda... O sea, me gusta lo realista que es el juego en ese caso de que... Me estoy muriendo y... Y no veo bien por el dolor y todo eso... Ok... De ahí... Ahí me puedo devolver... No, pero no... No me voy a salir de aquí porque tengo que ir a revisar quién fue quien me rescató ahorita... Quien tiró el rayo láser... Antes de ir a rescatarlo quiero coger todo lo que pueda... No se me va a quedar una... Allá arriba estaba este pelado creo... Nat... Creo, eh... Creo, no estoy seguro... Oh, miren lo que me encontré... Qué bien... Ya puedo crear mi globo de mensaje y puedo guardar la partida... Pero no lo voy a hacer... No lo voy a hacer... Vamos a hacer esto rápido para... Para... Para ir a ver... Aquí... Este fue el comienzo del nivel, ¿verdad? Sí... Que fue que yo cogí la reliquia y... ¡Pum! Se acabó la misera... Listo... Listo... Perfecto... Entonces vamos... Parece que era una roca, eh... Pero no, es el borde de la rama... Listo... Aquí ya nos vamos a bajar... Recuerden que bajar puedo bajar todo lo que se me dé la gana... Subir es el problema... Listo... Listo... Ahora sí vamos a ver quién fue que nos rescató... Para los que ya vieron el anime ya saben... Aquí hay gente que de pronto no ha visto el anime... Y va a decir... Mirando que no hay otro animal escondido... Es una yerbita... Acostumbré... Por eso es que en otro juego... Corro con ese... Con esa tecla... Por eso es que la oprimo como un mongólico... Estoy muy acostumbrado al otro juego que yo juego... Me toca muy... Me toca muy rápido... Miren que estos bichitos son los más pendejos del juego... Imagínate cuando me toque con los bichos de la capa 4 o la capa 5... Ah... Me van a masacrar si no aprendo a jugar esto... Listo... Ahí está nuestro salvador... Desmayado... Vamos a coger todo esto porque seguro cuando ya lo... Le acerque a él... No voy a poder coger esto... Yo soy así... Yo... A mí me gusta coger todo... 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 Todo lo que pueda coger... Antes de poder seguir... Listo... Ahora sí... Creo que no se me queda nada... Echemos un ojito por acá... Una piedra o algo arriba... No... Listo... Vamos a hablar con... ¿El niño? No recuerdo que había un niño que parecía así... En las ruedas rojas... Hello, there! A... No way... He's not breathing! I have to hurry... And resuscitate him! He feels... He's... Not human! A... Mach... Wow! This is fake! Uff, desde ahí arriba disparó. Ahí está Nat. ¿Estás bien, Rico? ¿Era un mandíbulo carmesí que le llama a esa serpiente gigante? El nombre también puede cambiar. Recuerda que la traducción japonesa varía. Sí, o sea, perdí las reliquias cuando la serpiente me golpeó con la cola. Que no podía correr y estaba asustado. Me pegó un mamonazo. Todo lo que yo había recolectado, te perdió. Y lo de él se lo comió. Se le comió la mochila al pelado, así que perdieron las reliquias del día de hoy. Una larga historia. Le contó todo lo que pasó. ¿Es un robot o un reliquio o algo? Es realmente difícil de crecer, pero... Él no es normal, por supuesto. Incluso si es tú hablando, él realmente está aquí en frente de nosotros. ¿Por qué siempre te da mis palabras? Le llevar a casa significa que es un secreto del líder, ¿verdad? Claro. Si es un reliquio, te estarías robando de nuevo, ¿sabes? Mmm... Espera un minuto, Rico. Déjame pensarlo. El problema es que si este robot es una reliquia, ella al momento de llevarlo se la van a quitar inmediatamente. Entonces ella no quiere llevarlo al orfanatorio sin que lo vean. Le doy una pensada. Sé que no te vas a parar, incluso si te lo dijiste. Entonces, en ese caso, te ayudaré. ¿Pero crees que ya está bien moverlo? ¿Estás listo? Ok, ok, ok. Ok, puedes esperar un momento. Tengo que ir a orinar. Ok, vamos a cargarlo. Ok, yo sé que en una parte del anime, ella le dijo esto. Pero ella se lo dijo antes de ir a buscar al robot. Entonces no cuadra. Puedes esperar un momento. Yo creo que esto, esto es para que yo pueda ir a buscar más cositas. Espera un momento. A ver qué pasa. Sí, eso es como lo que yo pensé. Esto es para que yo pueda seguir buscando lo que yo hice ahorita, antes de coger al niño. ¿Me entienden? Ah, me acerqué. Mala mía. Quería subirme las escaleras. A ver qué viene de esas escaleras de ahí. Se repite lo que dijo. Quiero ver qué pasa si digo esto. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Pero sí, ella sí le dice eso en el anime y en la película. Entonces, por eso lo hice y quería ver qué pasa. Recuerden que la maldición está presente. Que haya terminado el peligro no significa que la maldición se haya ido. Lo hago otra vez, ¿sí bien? Se vuelve y se activa. Bueno, aquí ya no me afecta su circulo. Creo que ya no hay nada más. Ahora sí ya completé todo el lugar. Listo. Ahora sí ya vámonos. Terminemos la misión por fin. Listo, ahora sí ya terminemos la misión. Sí, se repite. Sí, entre los dos lo cargan. Lástima las reliquias, ¿eh? No pude completar la misión. Ja, ja, ja. All right. First, let's do some research on this robot boy. O sea, aún tengo el documento, pero no sé cómo leerlo. ¿Cómo leo ese documento? Debe haber un botoncito para leer ese documento. No creo que sean los Fs, sinceramente. Creo que ahorita se cumple la misión. Creo que sí se va a cumplir la misión. Es que no sé dónde está el documento. Están las flechas mediadas planticas esas. Ah, no, no perdí las reliquias pequeñas, no las perdí. Ah, no, ok. Entonces sí se puede completar la misión. Pero no sé cómo leer. Quiero leer ese documento. Bueno, después ya detrás de cámara voy a ver cómo se lee ese documento. No puedo abrir mi inventario. No, 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 no. Ese es el inventario. O sea, la ruedita no la puedo abrir. Ok. Estoy oprimiendo botones ahí a ver si pum, pum, pum pasa algo. Bueno, ese no era Javier, Dios mío. No, ya terminemos la misión. Antes de terminar la vamos a hablar con nuestros amigos. No, ya no puedo. Con él no pude hablar. Bienvenido de nuevo, Rico. Tengo algo que quiero que te ayuden con más tarde, Kiwi. Ok. Todo tiene que ir aquí. Sí, sí. ¿Cómo fue el rating de la caja, Rico? ¿Qué es eso? Tengo algo que discutir con ti, Shi. ¿Discuir? Me wonder qué cosa malo es esta vez. Jajaja. Ay, Dios. ¿Listo? ¿Ya me llamó la risa? No sé cómo leer ese documento. Parece que te lo hiciste de vuelta a ser seguro. ¿Cómo fue el rating de la caja? Um, ¿un botón? Se dio a proveedas por el aviso Brickinback Diaz. Ok. Ah, ya. Se fue el documento. Ah, mal. Se fue el documento y no lo pude ni leer. O será que el documento significa que terminé la misión. Ah. O sea que el documento es la cantidad de misiones cumplidas que están ya para reclamar el premio. Ya. Listo. Sí. Y me dieron esto. Va, 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 va. Sí. ¿Me lo dieron o no? Vamos a mirar en nuestros ítems. A ver si lo tenemos. Sí. Sí. No, tenemos ahí. Mirenlo. Cuerda. Y el... Y otro... Y un globito de mensajes para grabar. Listo. Opa, ¿qué pasó ahí? Ok. Listo, ya. Ahora volvemos a ver. No, no pasa nada. Perfecto. Desde aquí veo las estrellas. Ah, qué bonito. En serio. Son pequeñas cosas insignificantes, pero me encantan. Ok. Ahí repiten. No pasa nada. Nos vamos para nuestro cuarto. Aquí ya vamos a grabar. Y terminamos por hoy. Listo, primera misión terminada. Listo, amigos. Terminamos la primera misión de la historia. Entonces, ya mañana seguiríamos con... Sí, todos los días voy a sacar un capítulo del juego. Listo, amigos. Si les gusta el video, déjenme en los comentarios. A ver si quieren que haga más misiones en un solo video. Recuerden que se alarga. Porque hay que explorar, hay que agarrar cositas y toda la cosa. Entonces me dicen, si quieren que haga dos misiones por video. O así como estamos de una misión por video. Esta misión fue larga, ¿eh? Listo, amigos. Entonces, si les gustó un video, denle un like. Si les gusta mi video, suscríbanse. Hago videos... Ahora sí. Ahora sí, de lunes a domingo. Ahora sí, porque estoy... Me encanta este anime. Listo, amigos. Y ahora sí. El regalo que les voy a dar a los que estuvieron viendo el video hasta el final. Para los que juegan Dungeon en Minecraft. ¿Listo? Va a ser un objeto que se consiguió en el evento de Halloween. ¿Listo, amigos? Entonces, déjenme en los comentarios. Vamos a ver cómo les entrego el premio. Listo. Ahí está fácil. El primero que me deje en los comentarios. Cómo se llama el muchacho que está sentado en esa silla. Se gana el premio. ¿Listo? Ahora sí, nos vemos en el próximo video, amigos. Bye.